Y sin falta, los vemos cada 16 de septiembre, desfilando desde el Zócalo y hasta Reforma, gallardos, uniformados, maquillados y prepotentes como son, presumiéndole a la gente sus obsoletos rifles, sus arcaicos tanques y los viejos aviones de la primera y segunda guerra mundial. Del combate al narco, de detener al chapo y dar resultados, ni hablar. Inclusive, hemos sido testigos como hace poco se recapturaba un cargamento de droga que ya había sido detenido tiempo atrás. Ya sabemos que sus camiones y su logística están al servicio del narco, ya sabemos que tienen precio y quienes se graduan tienen garantizada una plaza al servicio del crimen organizado. Lo que no sabíamos era que fueran tan cobardes y que sintieran tanto orgullo de mostrarlo a México y al mundo. Spiderman, Spiderman, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches thieves, just like flies, look out, here comes the Spiderman. Spiderman, Spiderman, is he strong, listen bud, he's got radioactive blood, can he swing from a thread, take a look, overhead, hey there, there goes the Spiderman. Spiderman, Spiderman, in the chill of night, at the scene of a crime, by the street of night, he arrives just in time. Spiderman, Spiderman, friendly neighborhood Spiderman, wealth and fame, he's ignored, action is his reward to him. Y ya que hablamos de oficios, ya que hablamos de trabajo, que comparte alegría, nuevamente vemos como la sociedad gringa se sigue desmoronando. Y ya que hablamos de fuego, que ha sneaky. Si, ya que hablamos de fuego, ejerle, mueve a cambio, Sicht ti. Y ya que hablamos de fuego, a p nonexon de fuego.